Y en este día histórico, como recién decía, en plena marcha federal universitaria en defensa del sistema público de educación superior y contra las políticas anticientíficas del gobierno encabezado por Javier Milei, tenemos una entrevista de lujo. Está en línea y le doy la bienvenida al magíster Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Buenas tardes, Anselmo. Guillermina Rizo los saluda. Muy buenas tardes. Y bueno, en el marco de este día, que en lo personal yo lo considero un hito histórico, ¿cuál es la situación de las universidades? La situación de las universidades en general, la verdad que es muy complicada porque estamos, digamos, funcionando con un presupuesto que se aprobó en octubre del 2022 y que se tenía que ejecutar durante todo el 2023. Y bueno, lo que hizo el gobierno, como no hubo presupuesto el año pasado, fue prorrogar ese presupuesto, pero ni siquiera hizo una actualización. Normalmente, en la jerga del Estado se dice que cuando un presupuesto no se ejecuta, se prorroga el anterior, pero se reconduce. Reconducir quiere decir simplemente readecuar partidas, porque ahí a lo mejor algunas obras que ya se hicieron no se va a dejar el dinero para esa obra o alguna deuda que ya se pagó, entonces se tiene que destinar esos recursos a otras partidas. Y casi siempre que se readecua un presupuesto lo que hacen es darte más porque, digamos, siempre en este país hubo inflación y entonces te actualizan en base a la inflación del año anterior. Bueno, este gobierno no hizo nada de eso, al menos con las universidades. Nos dieron exactamente lo mismo que nos dieron para el gasto de funcionamiento, al menos, que nos dieron en enero del 2023. Eso implica de que ni siquiera recibimos el mismo recurso que recibimos durante todo el 2023, porque en el mes de noviembre y en el mes de diciembre hubo un incremento del 100% para el gasto de funcionamiento. Este gobierno lo retrotrajo nuevamente a los mismos valores de enero del 2023, es decir, que tuvimos una rebaja de presupuesto en el gasto de funcionamiento para este año. Y ahora nos prometen, por lo menos lo que anunciaron, que nos van a dar un 70% sobre ese gasto de funcionamiento, que ni siquiera llega a ser lo mismo que nosotros recibimos en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, porque ahí habíamos recibido el 100%. Con el agravante de que en diciembre se devaluó 120% la moneda y se sigue devaluando porque hay un ajuste del 2% mensual. Y nosotros, gran parte de la tecnología y de los insumos de laboratorio que utilizamos en la investigación y en el ejercicio de la docencia, son dolarizados. Por lo tanto, se nos subieron todos los costos en ese sentido. Pero además, el tarifazo. Y en el tarifazo hay una doble cuestión, porque años anteriores, con el gobierno anterior, se habían autorizado algunos aumentos en las tarifas, pero exceptuaban a la salud y a la educación. Bueno, este gobierno no quitó esa excepción, por lo tanto, tenemos que pasar a pagar tarifas planas y ya con eso solo ya pagamos más y encima se nos vino arriba el tarifazo, que también se nos complica. Y además, todos los insumos que la universidad necesita subieron, porque nosotros que tenemos un territorio tan amplio para cubrir, porque no somos una universidad unicentro, es decir, que está en una sola ciudad, sino que tenemos distribuido la universidad en todo el territorio de la provincia de Río Negro, que va desde Bariloche a Viedma, mil y pico de kilómetros, desde Viedma al Alto Valle, más de 600 kilómetros. Nosotros, un poco en broma, decimos, es como tener una sede en Capital, la otra sede en Córdoba y la otra en Mendoza. Esas son las distancias que manejamos. Anselmo, ahí apuntaba a mi próxima pregunta, porque uno a veces dice las universidades, pero no es lo mismo una universidad en La Plata, en Buenos Aires. ¿Cuál es la situación de la universidad que está a su cargo, la Universidad Nacional de Río Negro? Nuestra realidad es parecida a todas las universidades patagónicas, porque manejamos este territorio tan amplio y con una densidad poblacional más pequeña y encima mucho de las ciudades donde nosotros estamos son turísticas, digamos, casi toda la Patagonia es un turismo internacional, por lo tanto los valores y los costos son muy elevados. Y nosotros, como Universidad Nueva, en esta dispersión geográfica se nos complica más porque no tenemos toda la edificación propia y tenemos que alquilar, y alquilar en los lugares turísticos es difícil y además no podemos hacer economía de escala. Es decir, nosotros tenemos tres hospitales, escuela, por ejemplo. Como nosotros fuimos una de las últimas universidades creadas, no quisimos entrar a tener carreras que ya estaban en el territorio, por lo tanto decidimos hacer carreras nuevas que no estaban y que se demandaban, pero esas paradojas, digamos, son las más caras del sistema. Por ejemplo, en todo el territorio patagónico no había arquitectura, no había veterinaria, no había odontología y esas carreras son muy caras y a eso le agregamos nosotros medicina en Bariloche y tenemos las cuatro más caras del sistema, pero sin la posibilidad de hacer, como decía recién, economía de escala en tanto docente, en tanto infraestructura, en tanto hospitales, escuelas. Por lo tanto, los costos que nosotros manejamos son mucho más elevados todavía. Bien, cuando usted me decía, me mencionaba las carreras que han creado, uno a veces escuchaba que decía, se necesitan médicos, veterinarios en toda la zona patagónica. Ustedes están generando que también el que estudia en ese lugar genera, digamos, arraigo y no se vayan de las ciudades, sino que también eso implica todo lo que es una cadena, porque hay también inserción laboral. La verdad que, bueno, yo lo dije al principio, para mí es apenante lo que está pasando. Sí, sí, la verdad que apenante, porque las universidades realmente se justifican en el territorio. Nosotros vinimos a cubrir una demanda que estaba, digamos, necesitando este territorio, pero además la universidad no es solamente formación profesional, sino que genera actividades de investigación, de creación de conocimiento, de transferencia tecnológica y nos hemos insertado fuertemente en el desarrollo regional de la provincia de Río Negro con distintas tareas que venimos desarrollando con actividades privadas y con también con el Estado provincial, digamos, asesorando al Estado provincial en muchos emprendimientos productivos que la provincia apuntala y también con el sector privado. Tenemos una ingeniería en alimento en el Alto Valle justamente para poder producir todos los alimentos que se necesitan de los derivados de la fruticultura y en eso estamos trabajando con las empresas directamente ligadas en el sector, porque tenemos una planta piloto de producción de alimentos que ellos incuban empresas allí y a partir de allí o incuban productos, no necesariamente empresas y eso también, digamos, se enraiza con el territorio para generar un desarrollo social y un desarrollo económico. Así que la universidad trasciende, digamos, en mucho lo que es solamente formación de profesionales, que no es poca cosa porque es, en definitiva, digamos, la posibilidad cierta de que haya una movilidad social ascendente para muchos de nuestros estudiantes porque tienen la universidad cerca. Nuestra universidad en los primeros años llegó casi al 90% de primera generación de universitarios, es decir, que había una cantidad de estudiantes potenciales de universidades que querían estudiar pero que no podían irse a otros territorios y que cuando llegó a la Universidad de Río Negro pudieron hacerlo. Bien, Anselmo, ahora tengo una pregunta porque uno también es parte del ámbito docente universitario. Días pasados se anunció un número al cual llamar para denuncias de adoctrinamiento. En lo personal yo me pregunto, ¿no?, si el emprendedurismo, donde uno es su propio jefe, el individualismo, la meritocracia, ¿no?, como valores relacionados con el mercado, con esta lógica de mercado, traducidos, ¿no?, esos valores a una educación que enarbola prácticas pedagógicas con políticas ligadas a la educación por habilidades, pasantías, otras prácticas, ¿no?, en un mundo del trabajo precario. Y a eso también le sumamos que en el último tiempo hay toda una intención de implementar una educación financiera, como digo yo, para aprender a jugar en la timba de las criptomonedas. Todo este combo que yo menciono, ¿no es también un adoctrinamiento, pero es de una postura del mercado? Efectivamente, a ver, yo siempre digo que es un debate interesante el que se empieza a dar, no por las condiciones ni las razones por las que el gobierno aduce que las universidades adoctrinan, porque en realidad lo hace simplemente para negar que están desfinanciando más que, digamos, discutir el tema de adoctrinamiento. Pero no es algo nuevo al sistema universitario, digamos, internamente también dentro de la universidad muchas veces se discutieron y hemos visto muchas veces que las pintadas de propios estudiantes o ese externo de las universidades que ponían inmunda fábrica de burgueses, digamos, como que allí se adoctrinaba a partir de la cultura dominante y se dejaba de lado las culturas populares, etcétera, etcétera. Es decir, la discusión acerca del adoctrinamiento siempre ha existido, uno de mi generación vivió mucho The Wall, digamos, una película que se hizo a partir de la música de Pink Floyd y, bueno, en que uno entraba a diversos, pero después salía todo, digamos, de la misma forma en la institución educativa y se intentó la educación popular como saliéndose de las instituciones educativas también porque había toda una idea de reproducción de las desigualdades que generaba el sistema. O sea, siempre se discutió en el ámbito de la educación pública el tema del adoctrinamiento, pero lo claro y concreto es que todo lo que debaten y discuten, tanto del pensamiento de la derecha, de la extrema derecha, del centro, de la, digamos, centro derecha o de la izquierda, todos se formaron en las instituciones públicas, casi, casi todos. O sea, que entonces la universidad da, digamos, elementos y formación suficiente como para libremente después adherir a cualquier opción política o a cualquier opción ideológica. Lo que digo, me parece que es un debate que cae por el desuso mismo, digamos, porque no vemos nosotros tal adoctrinamiento que ellos, además ellos lo entienden el adoctrinamiento de una lógica unidireccional, es decir, como dicen ellos, entre comillas, los zurdos de mierda que adoctrinan al resto, ¿no? Sin embargo, un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes votaron la opción política del gobierno actual, lo que significa o que no adoctrinamos o que somos muy ineficientes adoctrinados, digamos, ¿no? Por eso me parece que es una falsa discusión que el gobierno lo instalan porque lo que, o sea, uno podría decir no es que haya adoctrinamiento, lo que hay es desfinanciamiento. Bien, ¿usted considera entonces que con estas medidas el mercado lo que está pretendiendo es meterse de lleno en la educación y regularla desde la ausencia de Estado? Sí, por eso nosotros creemos que la discusión que hoy las universidades y el sistema tenemos con el gobierno actual, digamos, no es una cuestión económica, ¿sí? Porque, digamos, el instrumento en todo caso que ellos utilizan para deslegitimar al sistema universitario es el ahogo presupuestario, pero están en contra de las universidades públicas. No de las universidades en general, sino de las universidades públicas en particular. Lo que más les molesta precisamente es la capacidad que tiene el sistema universitario de formar intelectuales críticos y eso es lo que no quieren, digamos. Por eso creo que más en términos de batalla cultural, la discusión y la pelea que se está llevando adelante y no tanto en una cuestión de mera instrumentación de un presupuesto más actualizado o menos actualizado. Por eso también nosotros entendemos que esta lucha para el sistema va a ser larga, que no alcanza con que empecemos a discutir mañana 140, 150, si son 300% el tema de... Hoy creo que fue claro en el, digamos, en el diario Infobae salió lo que se dice en el gobierno. Lo que ellos quieren es privatizar todo. Lo que ellos quieren, digamos, hoy no alcanza. Las condiciones, digamos, sociales no están dadas para hacer eso que ellos pretenden. Pero en definitiva, incluso estudiosos de la nueva derecha, al cual adhiere claramente el gobierno actual, digamos, están diciendo que de una u otra manera ellos, digamos, lo que vienen a pelear es una batalla cultural para transformar toda la sociedad y generar, digamos, las condiciones adecuadas para un anarcocapitalismo. Es eso lo que creo que está en disputa hoy. Si bien, digamos, la manera en que tiene de buscar la deslegitimación del sistema universitario, es decir, que sea doctrina y que malgastamos la plata en militantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no restringe presupuestariamente. Anselmo, con su permiso y ya queriendo saber un poco de sus emociones, ¿no? ¿Qué siente cuando dicen los ñoquis del Coniceto? Sí, la verdad que es una angustia muy grande porque la búsqueda de un genérico no nos conduce a nada bueno. Hoy son todos los que trabajadores públicos son ñoquis, son vividores de la gente, digamos, que viven de dinero de la gente y el solamente ser un empleado público ya está sospechado, digamos, ¿no? Es decir, eso nunca fue bueno en todas las sociedades, ¿no? Es decir, en su momento los judíos eran los sospechados, después en otras sociedades eran otros sectores, pero cuando se construye un genérico, los empleados estatales, los empleados públicos, digamos, y todo lo que estamos en el Conicet, en las universidades, somos también trabajadores públicos. Y eso también tenemos que hacer autocrítica de alguna vez pasado, porque por ahora nuestra urgencia es defender nuestras instituciones. Pero pasado esta urgencia también en las instituciones de la ciencia y de la técnica y las universidades tenemos que hacer una autocrítica. Casi nunca nos quisimos autodenominar empleados públicos, digamos, y lo somos también. Somos empleados del Estado porque es la sociedad la que decide financiar nuestros salarios y todo nuestro... Somos tan públicos como los senadores que se aumentaron la dieta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen una ventaja mucho más importante que la nuestra, digamos. Ellos levantando la mano pueden decidir el cambio de su situación salarial, al menos. Nosotros no lo podemos hacer así. Efectivamente, los docentes y no docentes del sistema universitario ya en lo que va de este periodo corto del año ya perdió más del 30% de su salario, casi sin 40% de su salario. Por lo tanto, nos parece que, digamos, por eso decía que la solución no es solamente el gasto de funcionamiento, que es lo que quiso dar a entender el gobierno con un acuerdo para frenar la marcha, porque la marcha se viene, digamos, organizando fuertemente y además, digamos, se prevé una contundencia del apoyo de la sociedad hacia el sistema universitario y quieren frenarlo de alguna manera y salieron con que habían hecho un acuerdo con el SIN, acuerdo que no existió porque no hubo, digamos, ningún acuerdo, ni siquiera acercaron una propuesta formal. En definitiva, lo que quisieron hacer simplemente es una maniobra distractiva. Ya para concluir, aunque creo que usted es de esas personas, para que esté todo el programa y escucharlo ampliamente porque me habían dicho que tenía una postura y una mirada muy interesante, una colega en común y puedo dar fe de ello. Pero creo que la marcha, lo dije al principio, va a marcar un antes, marca un antes y un después. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque no veo al sistema universitario, al sistema científico, como diciendo, bueno, hacemos esta marcha y ya está, sino que me parece que es el primer paso de un largo camino. ¿Qué entiende usted que puede venir después de esto? Mira, nosotros también entendemos de esa manera. Efectivamente, esto es muy importante porque es el inicio de una disputa que queremos brindar, también de mostrar ante la sociedad la importancia que tiene el sistema universitario, digamos, y como decía recién, no solamente para la formación de profesionales, sino con todo lo que viene generando desde investigaciones que han concluido incluso en sanación de algunas enfermedades terminales, a vacunas y otra serie de cuestiones más. Por lo tanto, sabemos que este gobierno, la disputa que tiene es cultural, por lo tanto, nosotros sabemos que esta disputa va a continuar. Y si bien este es un inicio importante, porque, digamos, lo estamos jugando mucho en términos de generar una buena movilización y una buena repercusión en la sociedad, pero después vamos a seguir con un plan de acción que lo venimos debatiendo, lo venimos discutiendo. Por suerte, todas las universidades nacionales estamos, digamos, unidos porque a veces no suele ocurrir esto. Pero bueno, el ataque ha sido tan feroz a todo el sistema universitario que independientemente de las particularidades que tenemos cada uno en las universidades, hoy estamos todos unidos. Las 57 universidades que ya estamos normalizadas, incluso sumamos a las 5 que están, digamos, que se aprobaron el año pasado, pero que están en revisión supuestamente por el gobierno. Hay una de ellas, yo no me quiero olvidar de decirlo, que realmente la están pasando mal, porque es una universidad que ya venía funcionando, dependía del Ministerio de Justicia y que luego se, digamos, hizo Universidad Nacional, que es la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Y en este momento la verdad que la están pasando muy mal porque hace tres meses, no solo que no le mandan, digamos, todo lo que le tendrían que mandar en gasto de funcionamiento, sino que no le mandan nada de gasto de funcionamiento y tampoco le están mandando los salarios. Vaya si realmente hay una fuerza de voluntad muy grande en una universidad como la Universidad de Madre de Plaza de Mayo para seguir funcionando sin que le paguen el salario y sin que le manden ningún peso para el funcionamiento. Por eso me parece que, digamos, todo el sistema se ha unido porque el ataque es muy fuerte, muy feroz y hay más que una cuestión económica, insisto, hay una cuestión simbólica. El ataque a Madre de Plaza de Mayo es por lo que significa, no por lo que ellos creen que, digamos, es gasto o no es gasto o es cantidad de presupuesto por el déficit fiscal o no, digamos, porque... Y además, digamos, está claro que esto es así. Yo simplemente una última cuestión, digamos, que me parece que muestra a la vista de que esto no es una cuestión económica. Le dieron rango ministerial al vocero presidencial y al Ministerio de Educación lo degradaron a ser Secretaría de Educación, digamos, ni siquiera en la época militar dejó de ser ministerio para pasar a ser Secretaría. Esto es lo que, digamos, en la estructura del Estado pareciera ser más importante hablar en nombre del presidente que todo el sistema educativo que conlleva en su interior a todas las universidades, por ejemplo. Sin palabras. Anselmo lo escuchaba y mezcla de emoción, de dolor, de... uno se conmueve. Así que yo le agradezco por este espacio, por estas palabras. Luego de escucharlo, más convencida estoy de que nadie se salva solo. Y le agradezco por haber engalanado este espacio con la calidad de sus conceptos. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que la situación es muy complicada y, bueno, el martes con más fuerza salir a disputar y a luchar por lo que nos interesa a todos. Pero sepa que, creo yo, por lo que dicen, ¿no?, distintas encuestas, que la educación siga siendo pública, sobre todo la universitaria, es una de las grandes preocupaciones del ciudadano argentino, haya votado a quien votado. Creo que es una conquista que nadie quiere perder. Así que yo creo que se sale a la calle, pero por allí los que nos hemos formado en universidades privadas estamos acompañando este pedido. Muchísimas gracias. Bueno, Anselmo, un lujo, un placer para escucharlo horas. Para escucharlo horas. Me había dicho, Sonia, tiene una mirada muy interesante y, bueno, sí, bueno, sí. Gracias, amiga, por eso también. No, 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 de verdad se lo digo. Así que el martes, yo después se lo estoy compartiendo, va a estar en las redes sociales. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Y, bueno, lo mejor, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.